Cuba Información Cuba está inmersa en un periodo de profundos cambios económicos y una de las prioridades del gobierno es impulsar la producción agrícola y ganadera. Alexi Bombalé es miembro de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, la ANAP, y Yaritza Paumier es presidenta de una de las cooperativas que precisamente integran esta asociación, la Filiberto Betancourt, que está ubicada en el oriente de la isla, en Guantánamo. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Bien. Todo bien. Contadme cuál es el motivo de vuestra presencia aquí en Bilbao y cuál es vuestra agenda. Bueno, uno de los principales objetivos que tenemos nosotros hoy es un proceso de intercambio con cooperativistas vascos, ver su cultura, su forma de producción y poder intercambiar de las cosas que ellos realizan aquí en materia de producción de alimentos y con las experiencias que nosotros también tenemos allá y poder obtener los resultados que ellos obtienen. Y también intercambiar con ellos. Yaritza, ¿tenéis alguna idea preconcebida de cómo se produce aquí en Euskal Herria? ¿O venís totalmente de nuevas, como se dice? Bueno, estoy... vamos a decir que estamos comenzando. Vine a conocer y no puedo darle una buena impresión porque, bueno, eso lo voy a saber a través de la entrevista. Bien, vamos a volver a Cuba, vamos a hablar de agricultura y ganadería allí. Como hemos dicho, Cuba está en estos momentos, a raíz del sexto congreso del partido, pues bueno, sumida a un montón de cambios económicos y muchos afectan a la ganadería y a la agricultura. Vosotros, como miembro de la ANAP y como productora y presidenta de una cooperativa, ¿cuáles son los cambios que destacaríais que se están dando? Bueno, a raíz de la celebración del décimo congreso de la ANAP, muchos de sus acuerdos tomados fueron valorados también en el sexto congreso del partido y se le ha dado cumplimiento. En todo este año que ha transcurrido, se ha venido desarrollando un proceso de cambio dentro de las estructuras productivas. Se ha ampliado la entrega de tierras por el proceso del decreto ley 259, en el tiempo y la cantidad de personas que han podido acceder a esta tierra, tanto hombres como mujeres, fundamentalmente en la ganadería, en la producción de cultivos varios, en la producción de carne de ganado mayor, menor y también en el tema de los porcinos. Se ha mejorado o se trabaja en la mejora de la comercialización de la producción con un nivel de mayor participación de las cooperativas en este proceso y también a través de un proceso de demanda de la producción que realiza el Estado, las cooperativas tienen la oportunidad de, en el excedente de su producción, poderlo comercializar con sus productores y los productores también tienen la oportunidad de asistir a las ferias y poder comercializar su misma producción. Se trabaja un proceso de venta de productos e insumos como herramientas de trabajo en la tienda del campesino creada por el Estado, que anteriormente era un gran problema la adquisición de herramientas por los campesinos. Hoy es algo que se viene desarrollando con muy buena calidad, aunque hay que seguir mejorando estos servicios. Estamos hablando de que se le está vendiendo machete, limas, asada, ara de tracción animal. Posteriormente se va a vender el sistema de riego. Todo esto va a dar al traste a una mayor producción y el incremento de los rendimientos de las producciones. Has nombrado el decreto 259. Yaritza, en tu cooperativa que presides hace ocho meses, la Filiberto Betancur, hay personas que se han beneficiado de ese decreto. Para la gente que no sepa lo que es el decreto 259, ¿nos lo puedes explicar? Bueno, decirle que el decreto 259 es para aquellos campesinos que solicitan la tierra al Estado y a través de la solicitud se le propone a la Junta Directiva decir que cada productor que solicita la tierra debe estar asociado a una cooperativa. Es la que ellos decidan. Bueno, eso no es precisamente... Y bueno, en el caso de nosotros, todo el que nos hace llegar el aval que le dan en el registro, nosotros lo firmamos mediante una Junta Directiva, porque nosotros nos regimos por una Junta Directiva que le rendimos cuenta a la Asamblea y a raíz de ahí nosotros asociamos al campesino, le hacemos su contrato y le damos a conocer los deberes y derechos de la cooperativa como tal. Y bueno, ya a partir de ahí cumplir con su contrato y nosotros, el deber de nosotros es, como ya le decimos, la cooperativa de crédito y servicio, comercializarle las producciones que ellos adquieren de la tierra. En el caso de nosotros, nosotros tenemos... Voy a hablar un poquito más de mi cooperativa como tal. La Feliberto Betancur. De la Feliberto Betancur. Nosotros tenemos 82 socios, de ellos tenemos 34 que son propietarios de tierra entregados por la Reforma Agraria. Tenemos 24 por el Decreto Ley 259, de ellos una mujer que es productora de ovino. En el caso de nosotros, ovino caprino. Nosotros contamos también con... Porque hablamos también de lo que es el objeto social, que vamos a hablar un poquito más para darle la explicación, cuál es el objetivo del objeto social. Es decir, aquellos campesinos que solicitan su tierra con el fin de producir alimento, el objeto social se refiere a si es para lo que es la producción de leche, si es para la producción de carne, es decir, en diferentes renglones. Y de ahí, bueno, a cumplir cada cual con su... Con su deber. Es decir, ¿y tú cómo quieres decir algo, Alex? No, decirle que no solamente los campesinos tienen acceso a la solicitud de tierra. Es decir, nosotros tenemos dentro de este gran proceso de entrega de tierra por el Decreto 259, trabajadores de otros sectores de la producción de centrales azucareros, de empresas, es decir, de diferentes sectores que han estado trabajando en otros centros de trabajo, han participado en la solicitud y se han incorporado también a trabajar la tierra. Es por ello también la gran importancia de este sector, que no es de esta resolución, que no excluye a otros sectores. Es decir, que aglutina a todo el que tenga condiciones, todo el que tenga deseo de trabajar la tierra, tiene la oportunidad de acceder a la misma, con diferentes objetivos, ya sea para la producción de ganado, de leche, para la producción de carne, cultivos varios, tabaco, etc. Es decir, que no excluye a nadie. ¿Actualmente qué producción lleváis a cabo en tu cooperativa y qué se está impulsando? ¿Qué tipo de cultivos? Bueno, en el caso de la mía como tal, nosotros somos productores de cultivos varios, producción de carne, ovino, caprino, nosotros también la producción de leche. Hasta ahora, nosotros tenemos buen resultado lo que es la producción de carne. Y con el beneficio que tenemos también ahora, como estamos insertados en lo que es el proyecto, que nos ha ayudado bastante, porque qué sucede, que en el lugar donde nosotros vivimos, nosotros, es decir, es muy secano. Y eso nos ha ayudado bastante en lo que es la producción de leche como tal. Aquellos productores que algunos no tenían el beneficio como es la producción de carne, tenemos que, cada productor, hablando ya claro, y para dar la explicación un poquito más detallada, todo productor de leche debe de tener su área de alimento animal. En la producción de carne o vino, todos deben de tener también su alimento animal. Es decir, en un tiempo de secano deben de tener cómo reforzar esos animales que se mantengan con buen estado de salud y buen estado para poder, porque toda la entrega que tenemos al cárnico como tal, tiene que ser con un peso. El peso mínimo es 420 kilogramos, el cual debemos de llevar al matadero. Es decir, que todo tiene su reglamento. Y así sucesivamente, lo que es el cultivo vario, tenemos que tener la calidad, sobre todo, en la producción del cultivo. Es decir, cuando vamos a comprar al campesino, a hacer las gestiones como la cooperativa como tal, tenemos que ver mucha visión y verlo muy de león, lo que es la calidad del producto. Todo tiene su reglamento. Bueno, decirle que esta cooperativa ha sido beneficiada en la segunda etapa de los proyectos que realizamos con Oscar y Cuba, y esto ha mejorado considerablemente la calidad de las producciones de la cooperativa. Estamos hablando en materia de producción de leche con el mejoramiento de las instalaciones donde los productores, los campesinos, ordeñan con más de 7 micro ordeños, remozados, con piso, pecho. El acuartonamiento de más de 3 caballerías, es decir, de alrededor de 33 hectáreas, se han acuartonado con los recursos que se han entregado. Se entregaron 10 sistemas de riego, es un área que se encuentra generalmente al sur de Guantánamo, más pegado a la parte más seca del litoral sur, y con estos sistemas de riego se viene mejorando considerablemente la producción de alimentos que puedan tenerla durante todo el año, pero eso los impacta en la parte de la producción de cultivos varios. Tenemos varios productores porcinos que se dedican a la producción de carne de cerdo, que también han mejorado sus instalaciones. Otras se han construido nuevas. Y entonces esto también da el traste de que la cooperativa pueda contar con mayores volúmenes de carne de cerdo para la entrega, según los convenios que tiene pactado con el Estado. Varios productores también se dedican a la ceba de ganado mayor. Y es como ella explicaba que, habiéndole creado esas condiciones de acuartonamiento, de infraestructura, los animales llegan con un mayor peso al matadero y se pueden vender de primera calidad y esto tiene un valor mucho mayor. Y entonces la cooperativa se encarga del proceso de comercialización de estos animales. Ya en esta etapa, ya ellos están a más del 50% del plan de cumplimiento del plan de entrada de carne que tenían pactado para este año 2012, lo cual lo pone en mejores condiciones de continuar incrementando los rendimientos, pero también la producción y comercialización y aumentar los ingresos de la cooperativa. Es una cooperativa pequeña, pero que va avanzando. También tiene infraestructura de puntos de venta, que es un punto donde se le ha fortalecido también con el proyecto, donde ellos pueden comercializar las hortalizas, vegetales, las viandas, carnes que están autorizadas a vender, otro producto ya elaborado y también le presta un servicio a esa comunidad que está enclavada en ese municipio y la cooperativa también ha brindado nuevas fuentes de empleo, también apoyando a este sector. Es decir, que es algo muy importante que queríamos destacar y agradecerle también el apoyo que nos ha dado la organización de Euskadi Cuba con estos proyectos y el sentido patriótico de los campesinos cubanos, Guantanamero, de Romelía, de Manueltano, un municipio que agradece todo el apoyo que le hemos brindado a través de estos proyectos de cooperación. Como has dicho, el Gobierno cubano está impulsando que la gente vuelva al campo, que se trabaje el campo. Entre los cambios, nos ha explicado muy bien el decreto 259, pero también me gustaría que nos explicares para la gente que no conozca qué es eso de las cooperativas de segundo grado. Ese cambio, ¿qué consiste? Bueno, generalmente nosotros tenemos cooperativas de primer grado. Son cooperativas que se dediquen fundamentalmente a la producción de productos agropecuarios y su comercialización. Las cooperativas de segundo grado, que aparecen muy bien claros en los lineamientos del partido, del sexto congreso del partido, es una forma de producción más avanzada. Es decir, estamos tratando de crear cooperativas que aglutinen a varias cooperativas de primer grado para darle un valor agregado a esa producción. Es decir, no comercializar solamente el tomate de una forma fresca, sino lograr conservarlo en pasta y con eso los márgenes comerciales y las ganancias de la cooperativa se quedarían más en el sector. Es una de las experiencias también que queremos ver acá en el gobierno vasco de cómo poder funcionar. Todavía en Guantánamo tenemos cooperativas muy buenas, que producen grandes volúmenes productivos, pero todavía no tenemos una infraestructura de poder mantener esa producción estable durante todo el año y poder conservar esos productos. Y hacia ese camino estamos trabajando. Está ya aprobado legalmente que se puedan crear, pero bueno, queremos coger experiencia, ver cómo poder encaminarnos dentro de este periodo de tiempo y pueden ser cooperativas que se dediquen a comercializarle la producción a otras cooperativas que no tengan una buena estructura administrativa o infraestructura de transporte. Fomentar intercambios entre cooperativas. Está aprobado que entre cooperativas se ayuden, se comercialicen. Entonces esa puede ser una solución. Otra es aprovechar los volúmenes productivos que se encuentran dentro de un área determinada, un radio de acción amplio y central en una cooperativa que aglutinaría la producción del resto de las cooperativas y podríamos darle valor agregado a esa producción. Yaricha, eres productora y además presidenta de una cooperativa. Me gustaría saber cómo es la vida de las mujeres campesinas en Cuba, cómo ha aumentado esa presencia de mujeres en el campo. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu punto de vista. Bueno, decirle que la incorporación de las mujeres a la producción de alimentos ha sido muy importante para nosotros en el caso tal de que existe un convenio de la cooperativa con la federación. Es decir, las mujeres cubanas. Las mujeres cubanas. En este caso, nosotras tenemos las 24 mujeres que en un caso tal como en tiempos atrás era un poquito molesto, es decir, incómodo recuperar a esas mujeres para tenerla hoy como la tenemos hoy en día. Pero bueno, se ha trabajado y se le ha llamado mucho, es un llamado muy fuerte. Y no es solamente la mujer que trabaja directamente al campo, porque la mujer desde que se levanta está trabajando. Mientras el marido o el esposo está en el campo, la mujer está haciendo un café cuando no le lleva la merienda al campo. Es decir, que esa mujer está trabajando, que es lo que nosotros queremos. Esas mujeres que tienen esa decisión de que van al campo, no le importa si se ensucian los pies, no le importa. Están ayudando a su esposo constantemente. Esas son las mujeres que nosotros las llamamos socias. Por eso las hacemos las llamadas, pero es para asociarlas realmente, que pueden participar en lo que es la asamblea, porque la tenemos como socia, como tal, en la cooperativa. En las reuniones, es decir, los talleres que nosotros hacemos, que es también el convenio que existe, como ya lo habíamos dicho anteriormente, talleres de género, y las invitamos, activos de joven campesinos, tenemos mujeres jóvenes, y así sucesivamente nosotros vamos impactando lo que es la mujer a la producción de alimentos. Como ya le decía, no es solamente a la producción de alimentos. Está la mujer, en todo caso, la mujer para la dirección, para el llamado que nosotros le hagamos. Y en tu caso, que ocupas un cargo de, bueno, eres la presidenta de una cooperativa, supongo que habrá muchos presidentes igual. Decirle que yo comencé, como creo que dice, desde ahí abajo, desde la tierra. Y se me ha hecho un poco difícil, pero bueno, me estoy acostumbrando. En el caso tal de que yo vivo en el campo, y siempre me he dedicado al campo. Es decir, que soy productora también, pero bueno, tengo a mis padres que me ayudan, y eso en la casa, y entonces yo hago mi convenio de trabajo, termino con mi labor en el trabajo, y ahí continúo en la casa. Es decir que... Compatibilizas todo. Atiendo a mis niños, es así de todo. Bueno, decirle que también que esto fue uno de los temas muy bien tratados en el décimo congreso de la ANAP, y la ANAP, desde hace varios años, tiene una estrategia de género en la organización, donde se ha venido fortaleciendo el papel de la mujer dirigente, y la oportunidad de la mujer en los cargos de dirección. Nosotros en la provincia contamos con dos miembros del buro provincial, que son mujeres. Tenemos varias presidentas municipales, mujeres, que hace varios años atrás eso era imposible quererlo. Mujeres que tienen buenos resultados en el cumplimiento de su trabajo, que han sabido articular los trabajos de la casa con los trabajos de dirección, que se enfrentan a procesos muy fuertes dentro de su trabajo, pero que lo cumplen igual que lo puede realizar cualquier hombre. Esta cooperativa ha cumplido con uno de los acuerdos, que es tener más, cumplir con 23 mujeres incorporadas a la cooperativa, ya tienes 24 mujeres, y tiene potencialidades de poder continuar ampliando esta cifra. Y es una manera de darle visibilidad a la mujer, de que participe en las decisiones de la cooperativa, de que sea partícipe de todos los beneficios que pueden tener incorporándose en la cooperativa. Ya son federadas, son cooperativistas, muchas asociadas, y le da un matiz más elegante, podríamos decir, mejores condiciones cada vez que se realiza una asamblea. La asamblea son el órgano central de la cooperativa, y para nosotros es muy saludable contar hoy con varias presidentas mujeres, y que están dando buenos resultados. Además, la dirección del país nos ha llamado también a que la mujer se visibilice su trabajo y que tenga la misma oportunidad de trabajo igual que el hombre. Y hasta ahora lo están haciendo bastante bien. Y a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir incorporando, llega el momento en que haya una igualdad, ¿eso va a ser posible? Sí, se está luchando mucho por eso. Por una paridad de los puestos de dirección, ¿no? Con la igualdad. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, y que la visita aquí en Euskadería sea útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!